Radical, presidente con coraje, que tome decisiones, honesto y con vocación de servicio al prójimo. Por ello, Rafael quiere conducir al Perú a ser una potencia mundial y un país de oportunidades para todos. Necesitamos un presidente que no le tema al cambio y que se arriesgue pensando en las necesidades del pueblo. Pero todas estas virtudes deben de ir de la mano de la preparación, planes bien enfocados y un equipo exitoso con experiencia. No se puede improvisar. Para esto, Rafael demostró con hechos que pudo lograr a título personal en base a la educación y el trabajo duro, el éxito empresarial y demuestra con su ejemplo. Las 42 empresas creadas no fueron en vano, dando trabajo a más de 100.000 personas. Este es el presidente que necesitamos, alguien valiente, que dé la cara por su gente y por su país. Por ello, las primeras acciones que haremos son Expulsión inmediata de Odebrecht y multa administrativa a todos los del Club de la Construcción. No más mermelada a las empresas vinculadas con la corrupción. Vacuna inmediata para todos los peruanos, involucrándonos privados y el Estado. Educación con tecnología y conectividad al alcance de todos. Agua para todos. Es un derecho humano. Repotenciar la seguridad ciudadana. Devolver el principio de autoridad a la policía y fuerzas armadas. Vota por Rafael López Aliaga. Él está preparado para dar el cambio que el país necesita. Rafael López Aliaga, presidente del Perú. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, Perú. Aquí estamos en este hermoso escenario. Ya está. Ahí ustedes están viendo de fondo. R, R, R. Hoy, 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 porqui. Hoy, hoy, porqui, porqui. Porqui Rafael López Aliaga cierra su campaña en este escenario. Y aquí me han traído para presentarlo no solamente a él, sino porque en esta fiesta van a estar. Atención. Danzas de la costa de la Sierra de la Selva. Y nuestras queridísimas orquestas, Armonía 10, Corazón Serrano. Cierre de campaña. Renovación popular de Armonía 10. Porqui. Ruboceros. Campeón 10, campeón 10. Las 3R. Rafael López Aliaga, nuestro presidente. Así que tenemos esta fiesta, no se puede, no se puede mover de su pantalla, porque hoy día comenzamos la fiesta en este cierre de campaña. Y para empezar, como bien lo ha pedido el candidato Rafael, una marinera. Porque para bailar marinera no hay como el fraile, una sotana arriba y el resto al aire. ¡Vamos con la marinera! ¡Eso! ¡Vamos con la marinera! ¡Vamos con la marinera! ¡Vamos con la marinera! ¡Vamos con la marinera! ¡Gracias! 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 Un muchacho, un niño, que no está bien papeado, le desvienta a su mamá, no pida milagros. Tengo que derrotar a la nena. Un peruano, una peruana, tiene que tener tranquilidad, paz. En todo el sector. Yo tengo un compromiso desde muy joven con Dios. Cien veces lo que dejó a esta tierra, luego la vida eterna. Dios es sumamente mejor. A estos cinco años, a los 60, a los 65, vas a trabajar para mi país. Viajarlo rumbo a ser una potencia mundial. Con Rafael López Aliaga, el Perú tendrá 100 nuevos hospitales en todos los departamentos del país. Y con el mejor equipamiento médico de última generación. Con inmersión privada y bajo la modalidad de llave en mano. Donde el principal objetivo será que todos los peruanos tengan acceso a servicios médicos de calidad y a costo social. Vota por Rafael López Aliaga. ¡Eso es todo, amigos! Con Rafael López Aliaga, se construirán grandes plantas de oxígeno en cada departamento del Perú. No más gente haciendo colas, no más precios abusivos, no más escasez de oxígeno. Para que nunca más se pierda una vida por falta de lo más vital, el oxígeno. Vota por Rafael López Aliaga. ¡Eso es todo, amigos! Y en breve estaremos contigo, sí, ya, iniciando este concierto virtual, Rafael López Aliaga. Y estamos contigo para que todo el Perú y el mundo baile y goza con la mimerísima Alboría. ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Es en la gran fiesta, la gran fiesta de cierre de campaña de nuestro candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular! Que por fin nos represente. ¡Buena! Rafael López Aliaga es un verano trumador, un exitoso empresario. Empresario. Que hace obras para el pueblo, que se acuerda de los pobres y en humilde la mano. ¡A mano! ¡López Aliaga, presidente de México! ¡Muy bien, señoras, señores! ¡López Aliaga, presidente de México! ¡López Aliaga, presidente de México! Aquí en este escenario ya ustedes están escuchando de quién se trata y hoy, 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 hoy lo tendremos aquí para conversar con él, para conocer un poco más. Si usted cree que no lo conoce, pues nosotros le vamos a mostrar este vidito para que lo conozca más aún y luego venimos a conversar con el mismo Rafael López Aliaga. ¡Adelante! Rafael López Aliaga creció en la hermosa tierra de Pomalca, al norte de nuestro país, en Lambayeque. Hijo de don Fernando López Aliaga y doña Paula Cazorla, con dos hermanos, Ignacio y Fernando. Tuvo una infancia feliz sin grandes comodidades económicas, pero en un hogar lleno de amor y unión familiar, inculcando en él su principal rasgo de solidaridad entre sus compañeritos de escuela. Un día, inquieto y un gran pensador. Desde niño jugaba arreglando lo que encontraba. Desde ahí ya mostraba sus dotes de futuro ingeniero civil. En plena adolescencia, un día rodeado de naturaleza con la que tenía una gran conexión, descubre un molino viejo y malogrado en pleno campo, creando de inmediato su primer emprendimiento, moler y vender azúcar. Una vez arreglado el molino, desde ahí no paró de trabajar. Y su segunda gran pasión fue la programación de computadoras, llevándolo luego a crear empresas afines al rubro, teniendo un valioso mérito, ya que fue autodidacta. Una vez estudiando en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, contando sus pequeños ahorros de la venta de azúcar, decide ir a la Universidad de Piura a estudiar Ingeniería Industrial. Lo primero que preguntó en dicha universidad era si sus ahorros le alcanzarían para lograr su meta. Y sacando cuentas, una carrera de seis años la tuvo que terminar en cuatro. Tremendo reto. Con la misma tenacidad y empuje, postula hoy en día a la presidencia de nuestro país, deseando lograr los cambios que en el transcurso de su vida fue realizando con firmeza. Este es tu candidato, un empresario de éxito, Rafael López Aliaga, presidente del Perú. Ahora lo conoce mucho más, pues ahora yo lo voy a conocer en persona, ustedes van a poder, voy a sentirme yo como la voz del pueblo que quiere conversar con el candidato. Que está arrasando, que hay mucha gente que quiere saber un poco más. Pues yo traigo las preguntas, espero que sean las exactas. Hoy ha venido sin papel, por si acaso. No va a estar leyendo, de frente, vamos de ahí al grano. Muy bien, ya están viendo ustedes ahí, estos porquisitos. Señoras, señores, el ingeniero, el candidato de Renovación Popular, aquí está, Rafael López Aliaga. Caramba, qué gusto conocerlo, mi querido Rafael. Un gustazo. Rafael López Aliaga, caramba, qué gusto, paisano. Chico, 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 chico. Qué tal, qué tal. Oye, la identificación con Porqui ha sido, pero, fabulosa, ¿no? Tal, tal, tal. Ya los niños vienen con otros Porqui, ¿no? Imagínense, yo a los 60 años. Ya. Y, pues, son criaturas, pues, es una foto. Yo firmo a Rafael. Ya. Dicen, no, Porqui. Porqui. Y, ojo, Rafael, hay que decirle al público, a los electores, que no busquen al muñequito Porqui en la cédula de votación, ¿no es cierto? Es una, con tres R, por de acuerdo. Con tres R. Y mi carita, pues, de Porqui. Claro, no van a estar buscando, de repente, al chanchito ahí para marcar. Algunos van a querer meter el palito, chanchito al palo. Pero, ¿no te sentiste tú muy aludido, agredido con esta identificación? ¿Comparación? No, no, no. Es una genialidad. Mira, ha salido así, casualidad. Sí. Casualidad. Hizo viral un video casero. Un video casero, sí, lo identificaron. Hizo viral, 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 y ya dije, está hecho. Quédate como Porqui. Nuestro Porqui. Pero yo te digo, Rafael, después de ver a tanto presidente que ingresa y sale más canoso, más acabado, ¿tú cómo te vas a meter a la presidencia? Vas a terminar flaco, hermano. Vas a aparecer ya el correcaminos, el coyote, no va a ser porqué. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Yo, Lucas. ¿Por qué? Mira, yo creo que el Perú está tomado por gente corrupta hace mucho tiempo. Y yo estoy pidiendo mucho, si ha habido empresarios, que entren a la política, que han cambiado a la presidencia. Y no hay. No, no hay un expresidente que diga que es un empresario, si conocemos que son titulados, abogados, ingenieros. Ingenieros, tú eres ingeniero, ¿no? Chanconazo de la Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad de Piura, diplomado en excelencia, con excelencia, y exitoso empresario, con 60 años, con un montón de plata, yo estuviera, ¿sabes qué? En un crucero ahí. ¿Para qué meterte la plata? Pero me lo han dicho, ¿ah? Yo he llamado amigos míos, y le he dicho, mira, el Perú está mal, el Perú puede ser Venezuela, hay corrupción, somos gente decente, gente honesta, y hay tres respuestas, ¿no? Mira, tengo flojera, lo que te he dicho, estoy en la playa, pero el Perú necesita rescatarse, necesita refundarse, no podemos estar con corrupción bravísima. ¿Y tú tienes la fórmula? Tiene flojera, pero otros más te dicen, voy a lo mío. Tengo empresas, yo quiero hacer más plata. Tiene su problema, su tema de egoísmo, egoísmo. Y la otra es miedo, ¿no? Me van a reventar, me van a perseguir, me van a insultar, meme, y todo. Mira, si a los 60 años no tienes claro, ¿no? Que tienes que meter todo miedo en la vida. Como me educaron mis padres, hermanos, o sea, a mi papá, miedo a nada ni a nadie, ¿no? A nada ni a nadie, ¿sabes qué? Tú eres una persona de retos, pues, ¿no? Desde muy joven has trabajado, desde los 15 años trabajando. ¿Me he leído algo de que pusiste tu molinito de azúcar en Pomalca? Ahora lo he estado buscando, mi molino, lo he encontrado. ¿Has encontrado tu molino? Sí, le voy a hacer un... Pero te están moliendo por otro lado también. No, me están... Te están moliendo duro, ¿eh? No, pero... O sea, eres un hombre emprendedor desde muy pequeño. Pero la foto era así. Mira, la foto de Chiclayo, de esa época, de Pomalca, era terrorismo. Sí, claro. Para esa época que hemos pasado, no había nada. Entonces, yo tengo que hacer mi vida propia, ¿no? La situación económica de mi casa tampoco era buena. Entonces, dije, vamos a moler azúcar. Estoy en Pomalca, tenía azúcar, y el azúcar era impalpable. Claro. Valía como... Costaba, sí. Cuatro veces más. Claro. Y yo decía, voy a venderle a lo de 7 de enero. ¿A los chinos? A los chinos. Los chinos. A la panadería de 7 de enero. Saludos a mis chinos de 7 de enero. Y yo llevaba, pues, 50 kilos, llevaba 100 kilos. Y lo compraban todo. Todo lo compraban, ¿no? ¿Se está escuchando? Parece que se cortó. Compraban todo. Y después compraban una tonelada. Y yo seguía moliendo, hermano. ¿Tú mismo molías el... Yo solo, con mi música, ponía mi música y ponía molera, molera, molera. Pero fui juntando mi plata, después, no, software. Software en Chiclayo, que no había. Por eso yo soy autodidacta en software. Y entré a la Pedro, seguía moliendo. Y vino el terrorismo. Y es el primer puesto en la Pedro. En el primer puesto en la Pedro y el primer puesto también en la Universidad de Piura. En la Piura, sí. Y qué pasó que... Pero esa formación, Rafael, esa formación que te han dado, académica, la suerte que has tenido de estudiar. Quiero que el pueblo, esa gente joven, esa gente que no tiene posibilidades de lograr unos estudios, de lograr sus sueños. ¿Cómo hacemos para que esa gente crea en ti? Hay que ser autodidacta, me parece. Lo que tenga el colegio, tenga la universidad, no es suficiente. No es suficiente. Tienes que dedicarte... Motivarlos. Pero solo. Tienes que tener un afán de triunfo, del logro. Vencer los obstáculos. Y es fortaleza. Es fortaleza que hay que desarrollar. Es una virtud. Pero de muchacho, mira, he tenido pruebas muy complicadas. Y he ido superándolas. Esta es la prueba para mí, la prueba final para mí. De tu vida. De mi vida, puridad. Tomar el trabajo en serio, ¿no? El trabajo de gobernar un país. De acuerdo a lo que he visto. He sido banquero también para Citibank muchos años. También ha trabajado para mí. Banquero de inversión. ¿Qué más? Ya para mí. Hacer una cadena de hoteles en Perú, que es la mejor del mundo. Una cadena de trenes que es la mejor del mundo. No dicho por mí, sino por Condenas Travelers, que es una empresa mundial. Entonces, dale trabajo a 100.000 peruanos. Imagínate, esa criatura de 15 años en Pomalca. Que empezó así y hoy día es un éxito. Y ahora digo, caray, mira, hasta dónde he llegado. Pero hace un año he dejado todo tomando para meterme. Claro, claro, claro. Tienes que alejarte. Muy bien. Es en serio, ¿no? Salud, educación, seguridad y hambre cero. Es lo que promete Rafael López Aliaga. Luego vamos a seguir conversando con Rafael López Aliaga porque tenemos que decirle a la gente cómo es que tiene que votar. Porque yo te sigo diciendo, hay gente que va a buscar el porqué ahí en la cédula de sufragio. Vamos a pasar un medito de cómo votar. ¿Qué tiene que marcar? Tres R's. Vamos a verlo. Tres R's. Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor cerró las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí En tu mirada, en tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti Goza la cumbia con armonía 10 ¿Cómo que no puedo? Sí se puede Sí se puede Las comunidades indígenas, la zona más alejada del Perú, la sierra peruana Tendrán educación, salud, laptops para todos los niños y adultos En etapa estudiantil, con Rafael López Ariadna Sí se puede Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor cerró las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí En tu mirada, en tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí No puedo vivir sin ti mi amor Y no puedo dejar de pensar que el gran cambio se acerca Si se puede ese 11 de abril, marcando las 3R de Renovación Popular en primera vuelta Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Sigue, 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 sigue gozando y sigue, 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 sigue Saludos muy especial también a todos los colonos peruanos de los Estados Unidos Claro que sí, la gente que está en New Jersey, en Fort Chester, en Nueva York, en Carolina Un saludo muy especial para todos los peruanos que están también en Chile En Arica o el Paraíso, están en Santiago también, en Argentina Por favor, Buenos Aires, Plata, Mendoza, Córdoba, Jujuy A todos los peruanos que están en Bolivia también Los peruanos que están aquí en Ecuador A todos ellos, ya saben, tienen la decisión en sus manos este 11 de abril Y en primera vuelta, marcar las 3R de Renovación Popular Rafael López Aliaga, presidente del Perú ¿O no? Vamos, porque sí se puede con Armonía Ar... Ar... Armonía 10 Solo Besito tan solo Solo porque no estás conmigo, mi amor Y no sabes cuánta falta me haces Armonía 10 Es otra noche que paso en vela esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la sella, alumbró la alborada Y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo Aquí en mi cama Tu recuerdo de quien me mata, destroza mi alma Solo Abrazado y en tu alma Ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada Y este 11 de abril Marca las R's Somos Armonía 10 Es otra noche que paso en vela esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la sella, alumbró la alborada Y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo Aquí en mi cama Tu recuerdo me quiere, me mata, destroza mi alma Solo Abrazado y en tu alma Ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada Solo Aquí en mi cama Tu recuerdo me quiere, me mata, destroza mi alma Solo Solo Abrazado y en tu alma Ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada Me siento tan pero tan solo Solo porque no estas conmigo mi amor y no sabes cuanta falta me haces Tu mirada, tu sonrisa, tus besos, tus caricias Todo Todo De ti extraño y me siento esta noche muy solo Somos Armonía 10 Y este noche como marcamos gato Solo Solo me siento solo Se calzaron Se calzaron No se me canse porque este concierto continúa en este cierre de campaña A puertas de las elecciones de 11 de abril Marcando las 3 R de Renovación Popular En primera vuelta si se puede Rafael López Aliaga Presidente del Perú Ese amor, amor, amor Amor de estudiante Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Y para toda la gente estudiantil Para todos los niños, adolescentes, primaria, secundaria, nivel superior Tecnológicos Universidades a tu alcance Con buena educación Con una table Que llegue hasta lo más alto del Perú Eso es lo más profundo Comunidades indígenas De la nida peruana Comunidades distritales de todo el Perú Con Rafael López Aliaga Presidente del Perú Tu sueño será la mejor educación Ese tierno y inmenso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Me acerqué hasta el jardín Luego beso que una flor Y voy a revivir Recuerdo de antes Solo Ahora me queda Recordar aquel amor Que vivimos tú y yo Ese amor, amor, amor Amor de estudiante Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Ese amor, amor, amor Amor de estudiante Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Amor, mi amor Amor de estudiantes Mi amor, ya no es como antes La gente Sollana Talara Ayabaca Huancabamba Morrofón Chuculá Sechula Este once Todo tiene marcará las tres Rd Renovación Popular De Rafael López Aliaga Pao Morki Presidente de primera vuelta ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh ya! ¡Somos Armonía 10! ¡Sí se puede! ¡Music se puede! ¡ Pearsonma 10! ¡Super valor 1! Los tirano y mesoes Amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiante Te acerqué a su jardín, luego de eso es una flor Y voy a revivir, es como de antes Solo, ahora me queda Recordar aquel amor que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no es como antes Amor, mi amor, amor de estudiantes Mi amor, ya no es como antes Amor, mi amor, ya no es como antes ¿Qué le da el cambio que tú quieres que todo el Perú quiere? Para el desarrollo, la prosperidad de todo el pueblo peruano Marcando las 3R este 11 de abril Rafael López Aliaga, si se puede Hola, ¿qué tal amigos? En breve estaremos en el mitin cierre de campaña de Rafael López Aliaga No te olvides que este 11 marca las 3R De Renovación Popular Te lo dicen tus amigos de Corazón Cerrado ¿No eres buen bailarín? Sí Ah, sí, claro, norteño El Porky Challenge Claro, el Porky Challenge Bueno, han visto ustedes cómo se debe marcar ya Las 3R, así es, correcto La X como sea, al revés o al derecho porque sea X Que no salga del recuadro también porque se invalide el voto ¿No es cierto? Ah, y los personeros ya están listos, todos preparados para cuidar Porque tú tienes confianza en estas elecciones O te queda alguna duda porque la corrupción siempre está presente No, yo creo que son las últimas elecciones Que definen si el Perú va a ser potencia mundial O va a ser Venezuela O va a ser un país dominado por Odebrecht Y lamentablemente, tengo que decir que O sea, ni un candidato está definiendo el tema de Odebrecht ¿No? He escuchado a todos los candidatos Y no dar nombres evidentemente Pero todos tienen algún chicharrón Todavía está... Chicharrón ¿Esa empresa todavía sigue teniendo convenios acá? ¿Los peajes siguen perteneciendo? Mira, no solamente peajes corruptos Que tienen que ser devueltos al Perú Ajá El día 28 de julio A las 2 de la tarde Ahí me devuelves también mi peaje Porque cuánto es el paso de los olivos a Chorrillo Sí, no, pero devolver todo lo que ha robado Al decirte Odebrecht Yo enmarco todo ¿No? Las empresas constructoras peruanas Sí El Club de la Construcción Empresas brasileñas Que han saqueado el Perú Se han robado 80 mil millones de dólares Que para ponerlo en cosas así fáciles Es el presupuesto del Perú De un año y medio Bárbaro, bárbaro O sea, tiene pues miles de hospitales Hospitales, carreteras Carreteras Colegios Topistas Colegios Le han robado A los más pobres de Perú Con la complicidad De gente Que tú considerabas pues ¿No? Decente ¿No? ¿Y tú crees que ese sistema podría seguir? No, el plan de gobierno nuestro tiene la siguiente decisión Que es el único partido que lo tiene claro Lo dice porque no tenemos complicidad Hay candidatos que tiene Hay candidatos que tienen No sé pues El primer ministro Es gente de Odebrecht O Tiene otro candidato que su segundo vicepresidente Trabaja En una empresa También ligada O una señora que también tiene dinero fue recibido de Odebrecht Odebrecht está metido en la campaña Lamentablemente ¿No? En la campaña está metido Odebrecht Digamos que está con otra cepa Con otra cepa política Bueno, varias Hay varias cepas que están ahí Varias variantes Pero son A Odebrecht le ha agarrado manía al Perú Le ha agarrado manía de cómo destrozarnos Es el país más infectado Y la gente cuando voy Mira Yo estoy contento porque he finalizado Un recorrido por todo el Perú Ya Me he estado un año Date cuenta que yo no soy conocido O sea Digamos Porque no era conocido Porque no era conocido Pero ahorita sí Ya la gente me reconoce Saben de mi esfuerzo Me he sacado el ancho Realmente He perdido hasta la voz En el debate en mano Se me fue la voz Se te fue la voz Sí Estaba completamente Y estaba muy mal Sí Pero El médico me puso un corticoide Para poder ir Yo voy de todas maneras Y estaba que me desmayaba Francamente Se notaba Se notaba Pero bueno Yo dije voy Y voy a leer Porque tengo que explicar Por escrito ¿No? Por si acaso Eso no es tuyo Es mío No, no es tuyo Mi plan de trabajo Y mucha gente Me ha escuchado por radio ¿Verdad? Sí Los debates Yo sabía eso también Y el formato Era pues muy cortito Un minuto Sí Es poco serio Creo que Puedes esperar un minuto Con una política de salud O una política puede Pero qué bien Que lo hayas remarcado ahora De que tú Hace un año Te has dedicado A recorrer el país Para conocer un poco Las problemáticas No es que eres una Persona que se ¿Cómo se llama? Se comprometió ahora O hace poquito nomás Y aparte Mira Tengo inversiones En todo el Perú En hidroeléctricas ¿No? En lo que es turismo En lo que es Financiamiento Banca de inversiones Financiamiento corporativo Para un montón de empresas En todo el Perú Pero ahora te comprometes A dejarlo eso A alejarte Porque vas a Estoy haciendo un ejercicio Perdonal Pero tengo buenos socios Tengo tres Cuatro buenos socios Que se hacen cargo De todo ¿No? Y ya Trabajas conmigo Más de treinta años Y si tú vas a administrar Un gran país Un gran país Caótico Con crisis Fraccionado Gente que está dividida ¿Cómo lo vas a unir? ¿Cómo vas a hacer? Lo que prometes Hambre cero Mira Primero Primero es Tú no puedes dormir En Perú Con tu peor enemigo En tu cuarto Eso es lo que estamos haciendo Estamos permitiendo Que hoy Por ejemplo En Cusco En Cusco Pregunto ¿Quién está haciendo Hospital Lorena? Es emblemático Odebrecht Casi pierdo El poquito pelo Que me queda El chancho Quedó ya El porco Y quedó calvo No puede ser Y la vida De evitamiento En Cusco OAS O sea Sigue trabajando Siguen No hay que ver Es falta de dignidad Nosotros robamos 80 mil millones de dólares Y la reparación civil Que habrá que revisar ¿No? Que habrá que revisar Es 200 millones de dólares Pagadero en 15 años ¿No? O sea Somos Realmente Caray Pero habrá otros tentáculos También por ahí Que me imagino Tendrán que Hay muchos tentáculos Están metidos En el Poder Judicial Fiscalía Prensa Mermelera ¿No? Presidentes La mala suerte De los jóvenes En Perú Es que no han visto Un presidente honesto Eso Hay una desconfianza Desde la época Montesinos Fujimori Hasta el día de hoy ¿No? Han visto puro delincuencia 30 años Perdidos 30 años Pura delincuencia Perdidos Que han saqueado el Perú El Perú no merece eso Por eso mi lema Es Perú Potencia Mundial Porque he visto el mundo Y tú hablando Mira He estado más tiempo En los últimos 30 años He estado más tiempo Volando Viendo negocios Que en tierra ¿Ya? Se ha acumulado millas Pero para regalarte Ya por favor Quiero irme al Cusco Hablando de la delincuencia Hablando de la delincuencia Como la de seguridad ¿Será que por eso No cambias ese reloj? Porque piensas que A ver Puedes traer tu relojito Por favor Ese relojito No Ese es un reloj Pero me dice Que tiene también Un ventilador Un ventilador Pero oxidado Tiene que echarle aire Para que dé vuelta El ventilador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa Esa forma de 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 ahorro? No es ahorro ¿Quién te hace feliz? A mí Pero un reloj No me va a ser feliz ¿Por qué te vale 40 mil dólares? ¿A ti te hace feliz? No, no, no Yo estoy Pero sí me haría feliz La felicidad Por ejemplo Para mí Máximo ahorita Está en servir A la gente Más pobre A los 11 millones De peruanos Que ya había Una pobreza Pero ahora se ha Multiplicado por 4 En extrema pobreza Hay 11 millones De peruanos Hay 22 millones De peruanos Que sí Somos clase media Pero hay 11 millones De peruanos Que están sufriendo Horriblemente Horriblemente Pero eso es peruanos Y eso Tiene la indiferencia Absoluta De muchos gobiernos Corruptos Que me han preocupado Como saquear el Perú ¿No? Mi interés Es darme Y gerenciar Y tú En gerenciar hay un tema Fernando Y tú vas a hacer Esa gerencia Gerenciar es Ver la ruta A donde quieres llegar Potencia mundial Es lo que quiero Para el Perú Y después tener Un cuadro De gentes A las cuales tú delegas Claro Es lo que hago Yo trabajo Con más o menos 10 mil personas Pero tengo gerentes Y los gerentes Me reportan Y en lo que es Gerenciar un país Tienes que Gerenciar Delegar Claro Y luego controlar Controlar Supervisar Tienes que ir a ver al sitio Tienes que estar ahí Nunca te confíes Tú eres un No vas a ser un presidente De palacio Eres un presidente De todoterreno No, no No funciona Tú delegas Tienes que jalar la pita Muy bien ¿No? Tú dices En dos semanas Tienes que estar Este tanque de agua acá Tienes que ir a verlo Ah bueno, claro Lo que vamos a ver ahorita Mi querido Rafael Algo que nos representa también Nuestra arte Nuestra música Nuestra música Vamos a ver Y nos vamos Hasta el sur Para ver Esta danza Hermosa Y luego venimos A hablar De esa región Del sur Que también está olvidada Vamos entonces A ver Una danza Muy típica Nuestra Los caporales Esa morena Muévelo Así 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 Ay, mi morena del alba, quisiera yo enamorarte Con todo mi sentimiento morena, mi amor quisiera entregarte Gozando con esta salla morena, el baile alere del camponal Gozando con esta salla morena, el baile alere del camponal Ay, mi morena del alba, quisiera yo enamorarte Con todo mi sentimiento morena, mi amor quisiera entregarte Gozando con esta salla morena, el baile alere del camponal Gozando con esta salla morena, el baile alere del camponal Ay, como se mueve mi morena, bailando alere y sexual Ay, como se goza mi morena, el baile del camponal Ay, como se mueve mi morena, bailando alere y sexual Ay, como se goza mi morena, el baile del camponal Con Rafael López Aliaga Empezaremos el gran shock de inversiones públicas y privadas Para el desarrollo de nuestro país Construiremos grandes autopistas multicarriles en todos los departamentos Iniciaremos la transformación de nuestros distritos Para que las obras de pistas y veredas sean bajo procedimientos unificados Y con acuerdos internacionales de gobierno a gobierno Vota por Rafael López Aliaga ¿Eso es todo, amigos? Con Rafael López Aliaga tendremos el Tren de la Costa Transporte moderno con más de 2.350 kilómetros de infraestructura ferroviaria Que conectará las principales ciudades de la costa del Perú Entre Tumbes y Lima por el norte y entre Lima y Tangna por el sur Integrando social y económicamente a más del 60% de la población y la producción del país Con un acuerdo bilateral de gobierno a gobierno para asegurar rapidez, eficiencia y adecuado plan de financiamiento Vota por Rafael López Aliaga Por favor, qué hermoso Tenemos mucha fama por nuestra cultura, por nuestro arte, ¿no? Pero el sur, mi querido Rafael, justamente que estamos viendo esta danza muy típica del sur ¿Qué le espera al sur? ¿Qué proyectos tiene Renovación Popular? Mira, el sur para mí es muy entrañable acá o estar en Puno ¿En Puno? En Puno, por el lado de mi madre, en la ciudad de Lampa Hay tres siglos de familia, en Cazorca Es una ciudad bellísima Que yo como empresario turístico te digo, caray, está por desarrollar, está por hacerse Mira, Puno tiene, el sur en general, tiene mucho potencial Primero, el gas El gas, las minas No, pero el gas de Bolivia Bolivia entraba de contrabando La propuesta nuestra es hacer un acuerdo con la hermana República de Bolivia Para que el gas entre formal Y bajar el costo del gas En todo el Perú Mira, de contrabando en la Culebra El contrabando que entra por el aguadero Entra 9 soles Formalmente podría entrar ponte a 20 Pero va a ser siempre mucho menor que los 50 soles Que cuesta un gas en Perú O 60 soles Claro Entonces hay una cosa que tenemos que cambiar Libre mercado Libre mercado Vamos a vivir el libre mercado en Perú Y traer también el tubo de gas, hermano De Bolivia Que baje Por Desaguadero Por hilo Por hilo Hay un puerto enorme Tienes un puerto por hacer En Tacna Y es el puerto Miel Grau Que está previsto Tiene la profundidad perfecta para ser un puerto Para que Bolivia saque su producto por Perú y no por Chile ¿Verdad? Y saque su gas por Perú No por Brasil Entonces tenemos muchas cosas de cumplimiento con Bolivia Y Y que van a generar desarrollo, ¿no? Y tremenda oportunidad para Bolivia y para Perú Para hermanarse Somos lo mismo Ahí el sur Está completamente vinculado Del alto Perú Un tema más Que es muy interesante Es que En Puno Tienes litio ¿Verdad? Pero el litio mejor de la tierra Está en Puno Y la mayor cantidad Está en Perú Es la maravilla Que yo enseño en la UNI Enseño estas cosas De oportunidades de inversión en Perú Y cada vez que Aparece algo nuevo En Perú Lo tiene Lo tiene Lo tiene Y litio Litio hay ahí, ¿no? Litio, pero mejor que Chile y Bolivia ¿Para cuántos años de riqueza? Mira, hay un señor Que quisiera invitar Aprovechando este programa Este programa Es el señor Elon Musk Que es un multimillonario gringo Que hace los autos eléctricos Tesla ¿Verdad? Esos autos se pueden hacer en Puno Y con las baterías que tú ves en España Que son de 2 metros por 2 metros Son baterías de 4 metros cuadrados Que están Los autos son eléctricos Entonces Puno Tiene un potencial brutal Para traer esa inversión A Perú Que en Puno mismo Se hagan las baterías Que en Puno mismo Se hagan los ensamblajes de autos Y traer esa inversión Por eso es que tu mensaje No es una locura De decir que podríamos ser Una potencia mundial No, es que vamos a ir desarrollando Claro Viendo todo el potencial que hay En lo que es centrales de compra Que es otro tema Que también ha rayado En la propuesta que estoy haciendo Es que el Estado Facilite ¿No? A la minería No tanto a la gran minería A la minería independiente Familiar Legal ¿No? Aquella que Repete a 500 mil peruanos Ancestralmente Hay La mitad del Perú La mitad de lo que porta el Perú Es minería Denominada ilegal O informal Malamente Pero ¿Qué pide El minero pequeño? Que es de familia Pide que haya un registro Para poder extraer Es un tema ya de posesión Claro Y nueva pacífica pública Oye caramba Tienes derecho Para que la policía No te persiga Como un delincuente Claro Entonces tienen su derecho De extracción Cofo de priminero Lo han entendido perfectamente Y el otro tema es que Al igual que Chile Que el Estado Lo ayude A exportar Al ayudarlo a exportar Tienes el precio internacional No le comen el precio El peso No le comen el precio El peso Al minero Y también el tema De la ley ¿Cuál es el valor del mineral? Entonces Esa labor Hay que hacerla Por justicia social Pero Pero hay mucho Y has hablado del minero Pero también hay empresarios Que le tienen mucho temor Al Estado Que no quieren formalizarse No Es que le va a convenir Cuando tú Es que Si tú eres Pequeño minero Y le vendes a un intermediario Te paga nada No Si tú tienes acceso Al precio internacional Ganas cuatro veces más Y Pero tienes que formalizarte Pero te conviene Pues ¿Y cómo comunica el Estado Para hacerlo Que se formalice? Tiene centrales De compra y exportación Ok Como Enaco Enaco Que compra coca Tiene el Enami Es el Nacional de Minería Pero la minería pequeña Entonces Le va a convenir tremendamente Y me lo han entendido Esto no es producto De algo reciente Convenciones Con la minería informal He tenido más de cuatro ¿No? Entonces está aplicadísimo ¿No? Y No solamente mira Para Lo que es minería El sur tiene un montón De Agricultura Minería Alpaca Lana de alpaca Lana de ovinos Hay un intermediario siempre Que destroza ¿No? Le destroza la oportunidad Que compra a un precio vil ¿No? Entonces De esto va desde De Cajamarca Hasta Puno ¿No? Si ¿Y qué hemos planteado? Centrales De exportación De lana de alpaca Pero directamente Del productor Desintermediado Ya sacaron Lo que yo llamo La intermediación perversa Claro Sin intermediario Sin intermediario Muy bien Porque hay muchos Pero ahí entran A tallar Los embajadores No los embajadores criollos Los embajadores Que trabajen Claro Como dicen en otros países El embajador tiene que Gestionar ¿No? No Gestionar para hacer dos cosas Poner La feria De la microempresa Peruana Por decirte De alpaca En Francia En Australia ¿No? En Madrid En el mundo En Nueva York El embajador Tiene que trabajar Para la microempresa Ese es el enfoque Nuestro No para la confier Tiene que trabajar Para la microempresa Para que su producto Salga De buena manera Y se venda afuera Muy bien Entonces Es un concepto Es un concepto Distinto Es un concepto Que la embajada También participe En lo que es Poner un punto De venta De estos productos En los aeropuertos Del mundo Como trabaja Colombia Yo te escucho Yo te escucho Y me emociona Porque nuestros compatriotas Deberían Deberían Pues Seguir desarrollándose Económicamente Empresarialmente Porque hay algunos Que sus alpaquitas Se quedan sin lana Ellos ¿No? No, no Es que es otra Otra visión Es desintermediato Y que las embajadas Ayuden a la microempresa Que es 90% del Perú El empleo Lo genera la microempresa Y tú lo sabes Genera esa Conexión con el mundo Tenemos una red De embajadas Muy importante Pero no tiene objetivo La embajada Tiene que cambiar Su función Traer turistas Y medirlo Al embajador ¿Cuántos turistas Trajo usted? ¿Y cuánta feria De microempresa Hizo Para los Cientos de productos Peruanos Que están ligados A la microempresa Ahí está Cada embajada Tiene que traer Turistas al Perú Y medirlo Con cuánto turismo Aportó A nuestro país ¿Y cuánta feria De microempresa ¿Y cuánta feria De microempresa? Hizo Para Que el producto peruano Se Venda A un precio internacional Y para que López Aliaga Gane En las elecciones ¿Qué tiene que marcar El sur del país? Las tres R Las tres R Las R es celeste No, el celeste Es color de la vida Color de la familia Somos pro vida Pro familia Como partido social cristiano Y vamos a implementarlo En Perú ¿No? Yendo al auxilio De también Mira Lo que veo Fernando Es el hambre ¿No? O sea El Estado peruano Ya abandonó A once Espérame Por favor Rafaelito No te adelantes Tiene cinco años Para hacer todo Pero acá tenemos Solamente Veinte minutos Por eso Tenemos que darle pausa Dale pase también A seguir En esta Fiesta de cierre De campaña De Rafael López Aliaga Y vamos Al centro De nuestro país Para ver esta hermosa Hermosa danza Del Wise Loss Aplausos 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 Si Si Aplausos Aplausos